¿Ya, amor? ¿Me querías que suami? ¿Cómo te desastre de usted? ¿Me entraso? ¿Dentro una maltena, ¿és que usted para hacer otra edad? ¿NoN fairly? Sí, ! No, 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 no. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con el pecado con el pueblo? el tío business en busca, la llave nuestra casa, él aparte de que Dios te va a retrasar y se mantiene, y esto es un tipo de que te va a ti. Si usted te va a dar la madre de Dios? Sí, todo bien. ¿Qué es 785? Maqubuz 786 está palabra, ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, I'm in studio. Yes, yes, yes. From Hindustan. How much for me? No, 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 no. Thank you. No. No. I'm not need a girl. No, no, no. I'm sorry. I'm not a girl. I'm a taxi. I'm a taxi. Thank you. I know very good pizza, pasta, okay? Okay. Sit down. Sit down. Come on. We'll go beautiful place. Sit down, sit down. Miss. I know very good hotel. Come on, sit down. Oh, no, 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 no. No, thank you. Hotel, what? Yes. Oh, no, no, no. Say, no, thank you. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no. Sorry. ¡Utter, sin Utter! ¡Five dólares! ¡Utter! ¡Ey! ¡Soy me despegue! ¡Vamos y sin cámara para no! ¡Utter! 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 ¡Vas taxis, señor! ¡Vamos a dejar de estar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! Ok, mister. Uh... What's your name? Jamal. Jamal. Ok. Mister Jamal. Ok, Miss. Ruhshona. Oh, ok. Puhshona. Uzin Puhshona-san. Min ismim Ruhshona. Ruhshona. Ok, Shona. Shona bolsa Shona de. Welcome to Tashkent. Welcome. 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 Welcome to Tashkent. Welcome to Tashkent. Welcome to Tashkent. Yes. Are you ok? Yes. I am fine. Fine. Ok. I am fine. I am fine. Ok. I am fine. You are fine. Thank you. Gracias, gracias. Me dijeron, ¿tendiste lo que te decía? No me dijeron… ¿Otra comparte? Me dijeron. Ma... Me doy. ¿Qué es? No, 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 no. Ese ha terminado, se no me ha gustado. Si, no podemos comer tú. No vamos ather. Así, vamos a hacer. No, no vamos a ver. ¿Qué Decía, Marcos dream? Vamos a hacer something new y no soñar y no dar a pasar. No, no. ¿Estas? Tú, tú, tú. No, no te encontraré eso. No te traves de asistirme. ¿Cómo te hacer? Bueno, no te hará más. ¿Cómo se programan hace unión? ¿Hace unión que se compre? ¿Hay algo? ¿Cuánto tiene unión? ¿Cuánto tiene unión de p Viaj? ¿Qué pasa? ¿Cantamos también? ¿Tiene el aeropuerto? Ciernaikatica. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡No! ¿Todo estándar lo que? ¿Todo estáis unión de coche? ¿Sí? ¡Alemar! Vamos a darle el posición... ¡Alemar! ¡Alemar! Ustedes están los que se unboxen el sistema de su plástico. ¡Hace! ¡Hace! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya me la gana. comitinizi alszionesizliyiz. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué te hace? ¿Tenías que tú? Como vosotros, los padres. Pero si no has sido lo que te hace. ¿Qué? ¿Tú me preguntar? ¿Tú me preguntar? ¿Tú me preguntar? ¿Qué te da? Toma Giri. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No, no te voy a ir. ¡Has visto! No, no te voy a ir. ¿Dónde está? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Nos faltan? Venían que no es la vida. Este es el señor. Estaba abierto a la casa en la casa de la casa. Pero... Yo tengo una cosa que tienes que tener, pero no me lo he. El señor el señor se enamoró al día. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. y ya está en el momento que va a ser un rato. Por eso, no me va a hacer nada. ¿Puedes hacer un rato? ¿Se ha hecho un rato a casa? ¿Puedes hacer un rato? ¿Con que es que no hay rato? ¿Alguna hora es que te preguntes? Ok. ¿Qué te haces de negocio? ¿Has sido un buenísimo? ¿No se hace falta? No se hace que tu negocio negocio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No diciéndolo? ¿Cómo te hago negocio? ¿Comprendiendo? ¿Vas a diciéndolo? Casi te amo. No hay ni debo. No hay ni dejen. Además, nos pregunto a los brazos a oír. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf�! ¡Suscríbete! No, me Кто. ¿Tale? ¿Qué es lo que... ¿Puedo decir? ¡No, no, me give a la hora! ¡No, no, me tienden! ¡Increíble! Vi, no, Dios mío. ¿Qué te dice? Yo soy un doctor de la vida. ¿Qué es lo que te dice? ¡Mira! Si lo puedes ver el sí. ¡Mira! 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 ¡Mira, mi cuerpo! ¡Mira, mi cuerpo! ¡Mira! 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 Es así, ustedes vayan o digan Mira dada Muito duro de adorado ¿Qué desります? Muchos 6 meses ? Saludos Hola ¿Pues eresAyuma? của mi docents ¿Ustedes puede ayudar al 30? ¿Quién es lo que nos equationsas? Justo. ¿Chiéndose? ¿Chiéndose? ¿Hindo? Esa es la casa del pueblo. El pueblo de la casa. Aquí, ¿Chiéndose? 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 ¿Qué es esto? ¿Chiéndose? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No quiero hablarles de los partidos. No le digo nada a las preguntas. Ese es verdad que no eres abans. Si, yo sentí mal. Pero no te han perdido deseas así como siempre. En dejarse ese sueño no quieres,. Pero no lo siento. No me tue, tal no. No hay que decir nada. Se ha llegado a uno de sus tuyos. ¡Tengo que ir a este lado! ¡No. Eludio, en Alejandro. Vamos a todos. No, tu y estás. ¡No. Asted mi ha sido tuyos. No, mi ha sido tuyo. No. Si, tu estás en tuya. Si, tu аналогias me ha sido tuyos. ¿No? No hay que hacerle un poco de su vida. No me voy a vivir, no me voy a vivir. ¿Vale? ¿Vale? No me voy a la verdad. No me voy a dejar. Me voy a dejar. ¿No? Si, entonces no me voy a dejar de la palabra. Pero no me voy a dejar. No me voy a esperar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¡Gracias! 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 Chirahili Er Eisena ¿Qué es eso? ¿Cuándo te ha gustado? ¿Cuándo te ha gustado? ¿Cuándo te ha gustado? ¿Has visto? ¿Cuándo te ha gustado? No, 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 no me interesa. No, 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 no. No, 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 no... en el primer lugar, en el primer lugar, en el segundo lugar. En el primer lugar, en mi abuelo, no me interesa. Mi abuelo, no, no me interesa. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¿No hay un día más? ¿No? No, no, no sé. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero no tengo mucho dinero. Quiero que no tengo dinero. Pero no tengo dinero. Ese es el año que me da igual. Para que me engane algo. No puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El bolo es turista, el bolo es turista. El bolo es turista. El bolo es turista, el bolo es turista o el bolo. El bolo es turista, el bolo es turista. El bolo es turista. ¿Hu deshe o de un aprendizaje? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bajar, bajar... Ibiza, bajar... ¡Suscríbete al canal! ¡Dado, no me tengas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susuf nadie, ¿y? ¡Paz, acércida! ¡Ugh, llena! ¡Ugh, llena! ¡Gracias! 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 En google the skybox. Touch! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?